Obras maestras Roy Lichtenstein Muchacha con listón en el cabello La muchacha con listón en el cabello de Roy Lichtenstein nos mira como sorprendida y hasta un tanto herida Pero todos tratan de adivinar qué fue lo que la hizo voltear tan de repente y ver por encima de su hombro Nada realmente importa aquí fuera de su gesto y su intencional efecto La muchacha con listón en el cabello comunica sorpresa, pero sobre todo seduce Deja sus labios entreabiertos voluptuosamente Un movimiento tan calculado como el estilo mecánico tan colorido de Lichtenstein Este estilo, como la chica misma, se deriva del mundo de los libros cómicos de caricaturas Y la amplia familiaridad de este mundo, especialmente sus sistemas de taquigrafía visual Centra el significado de la pintura Entre más cerca vemos, la pintura se vuelve menos legible Pronto dejamos de ver los labios, nariz y ojos Y solo vemos un registro de aparatos mecánicos usados para crear una noción estilizada de ellos Bosquejos continuos o rotos de áreas cerradas Ya sea vacías o punteadas, con una regularidad monótona Una repulgente onda de cabello rubio se convierte en un simple parche de lienzo amarillo Fuertemente esbozado en negro Es mucho menos glamorosa que agresiva Una vez que nos hemos percatado de estos detalles Y por el gran tamaño de la pintura Es difícil no notarlos Es imposible ver la muchacha con listón en el cabello como al principio Esta imagen es tanto simple como sofisticada Junto con su atractivo sensual, ofrece una provocación intelectual Las pinturas de Liechtenstein Nos hacen pensar sobre la forma en que los sistemas visuales codifican y conducen a la emoción Es divertido enfocar detalles en la pintura Y ver como el patrón abstracto domina Claro que hay una uniformidad Pero no existe un sentido de unidad orgánica de lo que tiene que venir después Lo mismo es verdad del modo en que cada detalle encaja en el todo La estilizada vista cortada por encima del hombro Sugiere varias emociones conflictivas Desconfianza, desdén, deseo Y en algunas partes de la pintura, como la misma banda del cabello El detalle toma una vida propia Estas bandas azules, rojas y blancas Podrían venir de cualquiera de las pinturas abstractas que fueron pintadas en esa época Toda la pintura está llena de abstracción Parece confirmar que ciertas imágenes realmente corresponden a cosas que podemos ver y tocar Pero esta cómoda ilusión al final se destruye Dichas teriquiñuelas con nuestros conocimientos de la representación y la abstracción Se encuentran en el trabajo de muchos artistas pop Los pintores, grabadores y escultores que a principios de los 60 Comenzaron a usar las imágenes populares Muchos de estos artistas deliberadamente escogieron los temas más banales Para acompañar los objetos más triviales Las latas de sopa Campbell's, las salchichas de Oettinger Pero Liechtenstein se concentraba en temas que siempre habían movido las pasiones artísticas y humanas Sobre todo el amor y la guerra Para hacerlo no acudía al vendedor del supermercado o al ambulante por sus temas Sino al mundo de la tira cómica Pues aquí, de una manera simplificada y exagerada Estaban las imágenes derivadas de una tradición de otro modo extinta de la pintura épica Incorporadas en ellas estaban algunas frases que capturaban el candoroso y desenvuelto fervor de la poesía épica Pero Liechtenstein sutilmente estaba en peligro de ser poseído por las imágenes con las que jugaba La moralidad blanco y negro y el humor agresivo de los libros cómicos Es ahora mucho más aceptable que en los pacifistas 60 y 70 cuando se pintó WAM Y el renacimiento de modas pasadas de estilos de peinados o maquillajes Diademas de brillantes colores y lápices labiales de un rojo profundo Ha traído consigo un sorprendente renacimiento de los pasados códigos morales Aunque estos estén generalmente unidos por segunda vez en un espíritu de cínica actuación teatral Podría pensarse que Liechtenstein, aunque sin culpa de su parte Se ha vuelto popular por todas las razones equivocadas Incluso después de recurrir a los libros cómicos, siguió pintando en una variedad de estilos Pinturas como esta de 1964 son reminiscencias de las estrictas parrillas de línea y color Seguidas por el artista holandés Piet Mondrian en décadas anteriores Y en esta de 1965 se presenta más de cerca el expresionismo abstracto de los 50 La sorprendente diferencia entre las dos pinturas fuertemente sugiere que Liechtenstein trata el estilo Como algo que debe ser escogido o rechazado de acuerdo al trabajo que está a la mano Pero pronto trabajó más y más sobre el estilo del libro cómico Y se quedó por mucho tiempo con él ¿Qué fue entonces lo que lo hizo tan llamativo? Pueden encontrarse algunas respuestas si vemos una de sus primeras pinturas de este tipo Una pintura de 1963 De nuevo una rubia con una complexión impecable Profundos labios rojos Y una sugerencia de ansiedad Y una vez más casi ninguna clave para saber la razón de este estado de ánimo Aunque Liechtenstein sugiere la importancia de un héroe fuera del escenario Las palabras en el globo son provocadoramente ambiguas Está ansiosa por algo en el pasado o en el futuro Solo es importante para la pareja o para otras personas en el cuento Los gestos de la chica al ser analizados también pierden su significado Y podemos ver que Liechtenstein mina la función normal de la imagen del libro cómico En dos formas paralelas Quita la escena individual de las series narrativas y vuelve ambiguas las palabras Además incrementa nuestra atención hacia las imágenes que generalmente veríamos de un modo semi-automático Y nos permite asociaciones no previstas para que lleguen y comprometan su impacto Además de sus referencias con el estilo de los libros cómicos Las pinturas de Liechtenstein también presentan tradiciones de una expresión registrada Que se remontan al renacimiento y hasta la antigüedad Podemos leer tales imágenes porque hemos aprendido el idioma de miles de otros Y no porque sean lo que un ojo ingenuo puede encontrar en el mundo real Detalles como el ojo de la muchacha Han aparecido en cientos de libros de bolsillo para los artistas publicados por todo el mundo Durante los últimos cuatro siglos Y al retener tales unidades, obviamente rutinarias en su obra Liechtenstein nos hace ver de nuevo lo que sucede en un cierto número de otras pinturas Pero artistas como si fueran artesanos terrenales que hablaran el mismo idioma Muy a menudo han apreciado el trabajo de todos ellos precisamente de este modo Dejando las interpretaciones más elevadas para los demás Felizmente han picado una pintura en sus partes integrantes para ver cómo fue ensamblada No es sorprendente ver a Liechtenstein adoptar elementos de la tradición académica algunos años después Esta pintura de 1977 podría verse como una copia cómica de la primera La coherencia interna de la imagen ha sido cambiada por un resumen de las principales características Una mata de cabello rubio, un solo ojo y ahora también una lágrima Pero el anterior trasfondo rojo no confinado ha sido reemplazado por el más inequívoco de los símbolos clásicos Una columna acanalada Tal evidencia de la academia incluso en estos improbables cuartos nunca ha estado lejos El trabajo de Liechtenstein de las imágenes del libro cómico Siempre ha marcado su retención de gran parte de la tradición de la pintura académica Al tomar a estas coquetas y frívolas chiquillas como sus heroínas Las convierte en las sucesoras de las incontables helenas y afroditas de la tradición clásica Y el objetivo de Liechtenstein no es mantener la modernidad a costa de la tradición Sino recordarnos que tales distinciones están basadas en una conciencia insuficiente De qué tan cerca están unidas ambas En los últimos años el punto de vista de Liechtenstein se ha vuelto mucho más convincente Pues el regreso a los principios académicos ha sido una de las características más dominantes del postmodernismo Sin embargo su mérito no sólo recae en sus discernimientos Sino también en las formas llamativas divertidas y consistentes que ha encontrado para transmitirlos OBRAS MAESTRAS Sino de la tradición 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 de la trad